Oh-ah, baby girl, oh-ah, el bloque, oh-ah Oh-ah, quiero que te pegues lento Oh-ah, quiero que en la pista baile Oh-ah, me vuelvo loco si tú no estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la botella pide más Si quieres fumar y una libra pa' enrolar El chofer afuera por si algo se da, se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, quedas apacado Palentando a ver si se da Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Tú y yo en una nota, quedas enfocar Palentando a ver si se da Y yo no fumo, pero contigo me elevo Los dos peleando sin tocar el suelo En una nube, la nota te sube Están arriba que aquí no llega ni duele Pero ella no verme siempre está aquí va No quema, indica siempre está aquí va Mientras yo le canto, me mira pa' atrás Llegó la hora y de ti quiero más Pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Y esto no termina, pero tranqui, tranquila Que lleguen tus amigas que no hacen fila Tenemos vitamina pa' la pupila Toda loca pidiendo tequila Pero la mía está en una nota Medio loca, así te invito a bailar Tú y yo en una nota, quedas enfocar Calentando a ver si se da Al party, llegué bien al garete Las mami tienen sendos, fíjate I got it, yo tengo el billete Sin mi hija, sin ponerle Si me gusta la maquina, se apunta Tú y yo en una nota, quedas enfocar Calentando a ver si se da Quiero que te peguen lento Quiero que en la pista bailes Me vuelvo loco si tú me estás Plastino Game Sech Chicao, dime los plus Rikke Music Tampando el plus que viene Tiny Mosty Liko 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 Después de mi Quiero que te peguen lento Quiero que en la pista bailes Me vuelvo loco si tú me estás Sin ti la nota se me va Si se acaba la nota ya pude más Quiero fumar y una libra para enrolar Yo fui a la paraportia, quedas enfocar Se da Quiero que abuses Mejor no pague por las luces Mami, dime Mami, dime Muchos en fila, pero aquí yo soy Quider La nota te elevas y conmigo te vas Los dos solitos mejor pa' que nadie opine Tú y yo en una nota, media loca Así te invito a bailar Así te invito a bailar Tú y yo en una nota Que desenfoca Valentando a ver si se da Oh-ah 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 Me vuelvo loco si tú no estás Oh-ah